Sobre la contingencia nos conviene también comentar que hubo una polémica con Uber respecto de los precios que utilizó. En plena contingencia Uber empezó a cobrar muchísimo. Vamos a aclarar algo, es una empresa privada, tiene derecho a cobrar lo que se le eche la gana. Segunda, para aceptar las tarifas tienes que utilizar tú en tu teléfono esta posibilidad de hacerle clic a lo que tú quieres, así que tú lo aceptaste o no lo aceptaste. Si te duele mucho pero te sientes muy nice haciéndolo todo por el celular y por un teléfono inteligente y llamas al taxi y eres muy cuqui, pues paga, no seas wannabe y paga porque seguramente debes de tener el dinero. Si no tienes el dinero, pues vete al metro, porque eso sería lo que te correspondería. Pero pues quieres ser un wannabe, que todo te salga súper bien y ser baratero, no pinches mames Uber, neta, no devuelvas nada.